Y mañana, youtubers mexicanas critican a Eteritus Veinte. Con sus cinco cuádruples, sin un error, creo que nadie le quita el oro. Pero es una competencia fuerte. ¿Qué pasó, Miri? Ya llegó Mishin. Ay, Mishin. A ver, platícame, por favor. ¿Qué pasó con Lisa? Ya está, Mishin. Están todos aquí. Están todos, oye. El querido Mishin. Te extrañamos, Mishin. Lysenko, déjame te digo algo. O sea, te estoy empezando a querer de nuevo. Bueno, nunca te he dejado de querer, pero... Te estoy empezando a querer como entrenador. Como entrenador, o sea... El inhibir al romper las grasas, está perdiéndose una cantidad de energía tremenda, que le podría también servir muchísimo para su entrenamiento de resistencia. Y se está quedando con energía rápida, pero poca que le puede ofrecer el metabolismo anaerobio de la glucosa. ¿Por qué digo anaerobio? Porque existe el metabolismo aerobio de la glucosa. Este metabolismo es cuando... Yo sé, yo sé, yo sé que es complicado, pero... Estoy así, ok, ok, ahí voy, ahí voy. Es mucho pedirle a Teri. Sí, justo ahora está Ariadna. Bueno, la presento para que los chicos lo conozcan. Bueno, Ariadna es estudiante de medicina. Y ella nos va a explicar un poquito sobre... Una nota que ha salido en relación al dopaje de Ana. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. ¿Mande? Oye, en la pista de hielo. Más te vale, más te vale no hacer de las tuyas mañana. Los resultados se están viendo ahora. Eso más que todo... ¿Qué va a ser? La victoria es que Zambos 70 comentó... ¿No es? ¡No! Te pasa, Zambos 70. Zambos 70. Zambos 70. Zambos 70. ¿Quién fue el que dijo que se iba a caer el bing duen duen? Es el nuevo oráculo. Es el nuevo oráculo de la comunidad. Pobre persona que está allá de... Veinte minutos después. Muchísimas gracias. Seis hojas después. Varias bromas malas después. Y si tú piensas que hubo más bloopers, pues la verdad es que tienes razón. Estos son solo la mitad de los bloopers que tuvimos durante nuestras transmisiones especiales por los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Y si quieres ver el resto, te recomiendo que vayas al canal de Edith, donde vas a encontrar la otra parte de estos videos. Espero que te gusten mucho. Te suscribas. Este es pendiente porque en Instagram vamos a poner cuando ya estén todos esos diseños de playeras que nos han pedido. Vamos a tener envíos prácticamente a cualquier parte de Latinoamérica. Entonces eso también está muy padre. Creo que también España. Estamos trabajando en ello. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante las transmisiones. Hicieron los Juegos Olímpicos una delicia. Los queremos mucho. Con todo y las cosas que pasaron. Que, bueno, ahora con lo que está sucediendo en el mundo, siento que fueron hace 10 años y fueron hace como 5 minutos. Entonces, bueno, el tiempo es una cuestión muy loca en estos momentos que estamos viviendo. Gracias por estar aquí con nosotros, por ser nuestro grupo de apoyo y ser personas que aman el deporte y que lo comparten con nosotros. Nos estamos viendo muy pronto. Tengo planeado ya este año ponerme las pilas y estar subiendo videos muchísimo más seguido y con muchísima más continuidad. Me ayudan mucho si se suscriban, le dan a like, me dejan un comentario. Si te gustan mis videos, si te gusta mi canal y el concepto y quisieras como que ver más continuidad, una cosa que puedes hacer es invitarme a un café. Siempre en la parte de abajo de mis videos pongo esa opción a través de Ko-fi. Además, si usas cualquiera de los links donde pongo recomendaciones de productos de patinaje que puedes adquirir por Amazon y que llegan a México, ayudas al canal porque soy parte del programa de afiliados de Amazon. Y cualquiera de estas acciones, la verdad es que ayudan mucho al canal a que yo pueda dedicarle más tiempo, concentrarme más y tener más gente que me ayude, ya sea a grabar, editar y a todas las tareas que hay que hacer. Porque yo sé que hago muchas bromas de esto, pero la verdad es que solo soy una persona. Por eso fue tan deliciosa la cobertura, porque estuvimos varias personas coordinando estos maravillosos contenidos para ustedes y disfrutando los Juegos Olímpicos con ustedes. Entonces, pues si te gusta y puedes apoyar, pues adelante. Y si no, suscríbete, comenta, comparte y pues nos estamos viendo muy prontito.